Diciendo Paña, 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 paña Y el famoso Sigue Ricky Pa Sigue Ricky Pa Para Diego García Mis amores, mis padres, aquí Desde Pabla, Capitán Y Cabal de Chávez A Día No pinta y siete Ahora Y se Esa noche Para mayo De pate Del famoso pollo Y siete y ocho Ahora Pania Y a presentes niños de la luz Cabacha Publicidad de Gaboní Gama 2 5-3 Y mi niña Gabi Siempre con la mania Esa noche Para que se deshace Y el famoso Pequeno Y son los ojos Como regalega Bania Bania No pinta y siete Bania Esta noche El famoso pollo Y el 28 La princesa más hermosa No, mi, su, mi El mate del famoso pollo 10-28 Bienvenidos hoy Para la hermosa La bella La bella La bella Amor, 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 el famoso Gil, siempre. Paña, 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 y el famoso. Tegi, reiki, pa, tegi, reiki, pa, tegi, reiki, pa. El sonido del amor, mi compadre, bocas, y el cancilla. Amor, famoso Gil, ya. Impresionante. Amor, noventa y siete. Ahora, aquí, acá. De la vista se dio frío, no podieron impedir, y sacamos el acto de presencia, desde el barrio del Rincón. San Salvador y Paco, llegaron chicos malos, los niños locos, Kazushi. San Bras 18, y la Azul 16, para encargar a los poquitas y los goreles. San Bras 18, y la Azul 16, para encargar a los poquitas y los goreles. ¡Y el famoso! ¡Se me va el avión! Panamania noventa y siete El tibio y las hermanas, García, para el cariapé, Tampola ¡Y el famoso! ¡Se me va el avión! ¡Se me va el avión! ¡Y el famoso! ¡Se me va el avión! Panamania noventa y siete ¡Ahora! ¡Cambia! ¡Esa noche! ¡Se vuelvo bien! ¡Se llegue a mi malo! ¡Esa noche! ¡No podíamos ir! ¡Se estén reportados! ¡Se acortamos! ¡Sas! Bienvenidos hoy, ahora Encerca hay unas rosas, que en la pedra lo decía Organización, más chingosa, para cuáfano de Pachuca Corronea San Bartolo, Pikachu y el Gordo Con la que no satanás, para con la fecha de noviembre Sacatanco venimos, apoyar a la paña el huevo y el chiquiato Y los príncipes de la salsa Llegó mi compadre Rolas Siempre, paña, 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 paña Y ya, y el famoso Seguirrequipa, seguirrequipa, seguirrequipa Mambre, no mananas A Corrís esta noche Llegaron caipones, para que usan locos ese tipo Rony El titi-i-i-so, paña, no maneras Y ahora, a Colisa se va Para tomar a Tres, sexy fósfora Platón y Ñu-glo, la salita a la bella Esta noche El impresionante Sonido Fania 97 Para representaciones Alexita Guzmán